La gerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la ingeniera Nancy Flores, muestra la forma como serán las conexiones ilegales al acueducto local. En este momento nos encontramos sobre esta línea de conducción que lleva el agua para las comunas 1 y 2 del distrito de Barranca Bermeja. Sin embargo, esta tubería presenta conexiones ilegales como las que podemos observar, conexiones de más de una pulgada y media que afectan considerablemente la prestación del servicio, presentando arrastre, color, turbiedad y descompensación. La profesional de esta empresa indica que estas conexiones irregulares afectan la calidad del servicio que presta la empresa. Y no solamente esta problemática se está viviendo, sino que también podemos observar que dentro de esas tuberías hay daños que ocasionan pérdidas y aumentan el índice de agua no contabilizado. Hoy en Barranca Bermeja tenemos más de 108 asentamientos humanos que generan descompensación en el sistema de acueductos que se presta en el distrito de Barranca Bermeja. La empresa Aguas de Barranca Bermeja es un llamado a la legalidad ante la proliferación de estas conexiones irregulares en el acueducto de Barranca Bermeja. La empresa Aguas de Barranca Bermeja